El ministro del Interior y parte del Comando participaron del 143 aniversario de la Jefatura de Policía de Rocha. El jefe de Policía de Rocha, Clavio Correa, durante su oratoria destacó el compromiso de su personal y el apoyo y respaldo del Ministerio del Interior. Además, resaltó la creación y el trabajo del PECOP en el departamento y mencionó la posibilidad de instalar cámaras de videovigilancia en nuevos sitios. En mismo sentido, resalto la visión prospectiva de las autoridades ministeriales y de la Policía Nacional enfocados en el recambio periódico y sostenido de la flota vehicular, recambio y aumento de vehículos nuevos con características acordes a las tareas a desarrollar, que nos permite un abordaje preventivo y represivo adecuado a las necesidades actuales. Mencionar que se está finalizando un estudio ambiental de puntos críticos sobre nuevos sitios posibles a ser ampliados en ciudades o en localidades o en zonas de Ciudad Rocha, de Castillos, Chuy, localidades como Punta del Diablo, Aguada, Costa Azul y Barra de Balizas.